Acuario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que no tengo Facebook, no tengo Instagram, no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Recordarte que este video es para ver las energías principales o las más generales de los tres próximos meses, abril, mayo y junio. Vamos a empezar entonces con tu lectura. Vamos a sacar la primera carta del mes de abril para Acuario. Acuario, me dicen que en el mes de abril vas a estar recibiendo mucha, mucha iluminación con respecto a tu mundo interior. Esto quiere decir mente, corazón, tu alma, tu espíritu, que vas a proyectar. Primero recibes esta luz, esta iluminación directo a tu interior para luego expandirla y empezar a iluminar todo lo que te rodea y todo lo que está en tu campo energético. Todo lo que es la vibración que está alrededor de nuestra piel, nuestros brazos, hombro, cabeza, etc. Todo nuestro cuerpo porque necesitas también iluminar todo lo que te rodea y esto para el mes de abril me hacen sentir de que es un trabajo en conjunto con la divinidad, con la luz. Y que tú también puedas poner de tu parte para dejar entrar esta luminosidad a tu interior. Es necesario que puedas prestar atención a pequeñas señales que te van a mostrar. No son manifestaciones como muy impactantes, pero al ser mínimas señales que tú puedas captar aquello que, por ejemplo, si te aparezca una pluma en la calle o en tu casa o en un lugar donde tú dices, es casi imposible que esta pluma haya llegado acá. O que aparezca muchos números repetitivos o que veas siempre durante el día la misma palabra o que escuches a una persona hablar del mismo tema o diferentes personas, perdón, hablando el mismo tema durante el día. Hay muchas señales que van a empezar a aparecer en el mes de abril que debes prestar mucha atención y eso es lo que hará que puedas recibir con más conciencia esta luminosidad que llega a ti, a tu interior para luego expandirla a tu alrededor. Vamos con la primera carta entonces, en continuación a esta canalización. Y también del oráculo de la transformación, un mensaje más. Luego el tarot de los ángeles también, otro mensaje. Me dicen que te diga que alguien no te vio llegar, alguien no captó tu mensaje o alguien no entendió tu mensaje. No sé si tuviste algún problema o conflicto o es lo que va a suceder en el mes de abril, que algo que tú interpretaste, dijiste, alguien no lo logró escuchar o lo interpretó mal. Hubo como un malentendido con una persona producto de que, a ver, la persona a la cual, hay una persona con la cual tú te estás relacionando que le cuesta mucho verte en realidad. Cuesta mucho a esa persona, le cuesta mucho a esa persona mirarte, contemplarte, saber de ti un poco más en profundidad. Como que hay una barrera o hay algo que, o un velo entre tú y esa persona que no se pueden entender o que no se pueden ver. Puede ser algo que va a suceder en el mes de abril y quizás todavía no te ha llegado, pero es un mensaje que me ha llegado que alguien no te puede ver. Aunque tú llegues, aunque estés enfrente de esa persona, como que hay un velo que no permite que ustedes tengan una buena comunicación o que puedan entenderse o llegar a un punto de encuentro. Tu primera carta, ¡guau! Mira, el 3 de espadas es la carta que sale para ti el mes de abril. Estos son hechos que se van a acumular en el mes de abril. Probablemente sea un día bastante doloroso, sea un día que tengas en el mes de abril, donde lamentablemente la nostalgia y hechos pasados, hechos que se acumulan en un día en el mes de abril, te lleven a estar en ese día muy refugiado en tu privacidad, estar quizás en un momento donde tú puedas sentir ese dolor. Cuando llega el dolor, cuando llega el recuerdo, sentirlo, estar en un proceso de llorar quizás, de botar todo. Siento que va a ser un día en el cual vas a sacar ese llanto que no has podido sacar durante mucho tiempo y siento que esa oportunidad que te vas a dar a ti mismo es algo que en el fondo habla del amor que vas a empezar a sentir por ti. Porque siento que expusiste tu corazón independiente que hayas conocido gente muy buena que valoró tu corazón, pero también recuerda que hay una dualidad en esta tercera dimensión que vamos a recibir las cosas negativas, las dañinas, pero también las cosas buenas de la vida. Y ese corazón que en algún momento estuvo dispuesto a entregar lo mejor, a dar lo mejor, no fuiste entendido. Perdón. Vuelvo un poco a lo que dije recién en la canalización. Siento que si alguien no te entiende, si alguien no te conoce en realidad, puede llegar a tener un juicio o una palabra muy ofensiva o una crítica muy dura hacia ti y eso daña directamente el corazón de Acuario. Y ahí comienzan a entrar ciertas traiciones, mentiras, engaños, muchas cosas de lo que provoca la vulnerabilidad de tu corazón que deja entrar, por supuesto, entra todo, o sea, entra lo bueno, pero también va a entrar lo dañino. Entonces va a llegar un momento en que Acuario va a tener que hacer una pausa. Acuario va a tener que vivir el dolor, ya quizás no mirarlo desde lejos o hacer como que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero sentir este dolor. Va a llegar un día en que ya tú vas a decidir como llorar por lo vivido, aceptar de que hubo un momento en que quizás entregaste mucho tu corazón y en esa entrega, en esa entrega sin medida, sin límite, entró demasiada perturbación. Esta carta en sí habla de traición, de engaño, de mentira, pero también anuncia que luego, luego, cuando ya termine la lluvia, cuando ya se despeje un tanto las nubes, cuando ya las nubes comienzan a retirarse, el cuatro de espada que en la continuación habla de un reposo, habla de un descanso. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un día muy fuerte en abril que vas a permitirte el llanto, llorar, sacar todo aquello. No es bueno quedarse con un llanto retenido, eso a la larga empieza a dañar nuestros órganos internos porque le estamos dando vibraciones a nuestros órganos que tienen que ver con emociones dañinas, emociones que empiezan a contraer, empiezan a dañar nuestros órganos internos. Entonces, es bueno también, Acuario, que te permitas llorar. Y luego de eso, darte un tiempo también para la reflexión, para descansar después del llanto, tal cual como viene la continuación con el cuatro de espadas. Va a ser necesario, es algo que vas a botar. Siento yo que vas a poder, de hecho, siento que vas a poder despedirte de tanto dolor y tanta traición. Y ese ejercicio es personal. Esto es algo que muchas veces a la gente le cuesta comprender que, está bien, todos nosotros recibimos cosas buenas y cosas dañinas de las personas, pero en un momento hay que soltar ese llanto. En algún momento tenemos que decir, ok, ya lo viví, ya lo recibí, lo acepté, pero no es mío, lo libero. Esa liberación es necesaria en el mes de abril. Autoempleo es la carta que salió para ti del oráculo de la transformación. Y dice así. Dice. Se le invita a que explore nuevos modos de expresar su visión. Ser nuestro propio patrón implica lo que general, lo que general más, lo que genera. Dice general, pero implica por lo que, sí, está bien. Dice de nuevo. Ser nuestro propio patrón implica por lo general más trabajo, pero no tendrá la impresión de trabajar, sino más bien de dedicarse a su vocación. Podrá asociarse con alguien que le aporte aptitudes complementarias o consultar a un mentor que le enseñe competencias emprendedoras. Persiga lo que de verdad le interesa y concéntrese en un tipo de servicio. El resto vendrá solo. Significados alternativos. Perdón. Dice. Estudiar comercio. Aprender a promocionar una actividad. Hacerse cargo de la empresa familiar. Cambiar de profesión. Eso es lo que dice autoempleo. Y luego tenemos protección de acción. El tarot de Los Ángeles dice. Es el momento de que se imponga y se convierta en un líder. Tiene todas las cualidades necesarias y solo le queda pasar a la acción. Ha llegado su hora de la gloria. Salga de la sombra y muéstrese. Esta lámina representa a una persona carismática a la que la gente escucha y que ama enfrentarse a los desafíos y ser el centro de atención. Y vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra. Recordarte que el libro solamente lo puedes obtener en Amazon.com o Grupo Ignio.com Vamos con tu mensaje. El número 46 para el mes de abril. Dios te dice así. El dolor. Hoy tienes la oportunidad de quitar el dolor de tu vida. Wow. Busca todo aquello que te hace feliz y ocúpalo. Recibelo y déjalo entrar en ti. Y olvídate del dolor causado por el desamor. Este mensaje que Dios te entrega es aquel 3D espada que acabamos de ver. Es la liberación de tanto dolor. Al momento de que ese corazón está ya pinchado por estas 3 espadas, por así decirlo, está intervenido. Se genera la liberación. Y siento que eso es lo que te faltaba. Y esto va a venir, perdón, probablemente sea en un día toda esta liberación. Así que vívelo, vívelo con mucho amor propio. Porque es necesario sacar aquello que guardábamos por tanto tiempo. Que es un gran daño, un gran dolor. Traiciones, mentiras y un sinfín de cosas que causaron dolor. Vamos ahora con el mes de mayo. Wow, mira. Salto sola, dije, mes de mayo. Y ha salido la carta del diablo. Ahí está, la presento. Está la carta del diablo. Y vamos con el oráculo de la transformación. Bueno, me dicen que como en abril te vas a despedir de lo que guardabas en tu corazón con respecto a tanto daño, tanto dolor, en el mes de mayo te va a tocar quizás enfrentar una situación de una relación pasada. Porque esta relación, si llegar a estar en el mes de mayo, es una relación que lamentablemente fue muy obsesiva. O es, en caso que supongamos que estamos en mayo, o es una relación muy obsesiva que tienes en ese tiempo, o es una persona que tuviste en algún momento, una pareja, que hubo mucha obsesión en la relación. Hubo mucha atracción física, se atraían mutualmente físicamente, pero no había amor. Esta carta habla directamente de que no es una carta de amor, sino que más bien de una atadura, habla incluso de droga, magia negra, ludopatía, obsesiones, etc. Esta carta indica que en el mes de mayo, lo más probable, Acuario, es que te toque enfrentar una situación que hubo mucha obsesión, mentiras, engaños, traiciones, infidelidades. Entonces, puedo haber sido en un pasado, como puede ser algo del presente o del momento, siento que vas a librarte muy fácilmente de una situación que ya, si es parte de un pasado, quizás es el cierre, independiente de todos los años que hayan pasado, desde que te separaste de esa persona, siento que vas a poder cerrar la puerta de ese tormento. Y va a ser muy fácil para ti hacerlo, porque ya tú venías con la preparación del mes de abril, de cómo liberar y cómo sacar tanto daño que guardabas en tu corazón, y que estaba ahí todavía muy bien guardado. Entonces, como tuviste la capacidad de liberar, de soltar, de ya no aferrarte al dolor, sino que decir, ok, te libero, ya entendí, ya estuviste mucho tiempo conmigo aquí en mi corazón, pero ahora ya toca que yo te deje partir. El dolor ya no es parte de mí. Entonces empiezas a hacer un trabajo muy individual contigo misma, contigo mismo, de soltar aquello. Por eso en mayo se te va a hacer muy fácil decirle a una persona que puede, incluso algunos acuarianos puede que, estando en pareja, reciban alguna tentación por parte de un ex. Y eso también va a ser para ti muy fácil decirle no, cerrar una puerta o simplemente rechazar cualquier invitación sin tener la necesidad de hablar. Simplemente quizás, si tú ves que te entró un mensaje, quizás lo cierras, lo eliminas, lo bloqueas y ya está. Pero insisto, el mes de mayo llegan ciertas tentaciones, o simplemente cierras la puerta de una relación pasada que hubo mucha obsesión o traiciones. Ahora bien, Acuario, si por ejemplo, en un pasado estabas en una relación de pareja, tú o tu pareja fueron infieles, si quedó algo pendiente, probablemente en el mes de mayo, brote algo del pasado que haya quedado con dudas, cosas inconclusas, y vuelva a brotar eso que se vivió en un pasado para cerrarlo. Lo que viene en el mes de mayo, si es una tentación, si es algo del pasado, todo lo que dije recién es para cerrar. No es para volver a cometer una infidelidad, volver a caer en la tentación, ni nada de eso, no. Es simplemente cerrar. De hecho, quiero sacar otra carta para ir clarificando la carta del diablo. Y salió el 6 de oro. Y el 6 de oro habla de una persona que está en pie y entrega por partes iguales a dos personas que están solicitando ayuda desde el piso y la otra persona está de pie. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Esta persona es una persona justa, es una persona recta que da en igual medida a ambos. ¿Qué es lo que yo siento? Que en el fondo, algunos acuarianos ya entendieron cómo funciona la oscuridad en sus vidas. Ya saben por dónde entra la oscuridad. En la parte quizás más débil del ser humano es donde más la oscuridad sabe cómo entrar a tu vida. Y a esa oscuridad que va a entrar es donde tú vas a poner una puerta cerrada y decir un no. Bueno, veo en la puerta la palabra no y es porque tú ya te has vuelto una persona justa. Una persona que da con equilibrio. Entonces, si tú dejas entrar la oscuridad ese equilibrio tú sabes que lo vas a perder. ¿Cuál es la diferencia en el mes de mayo, Acuario? Es que tú ya conoces la realidad de la oscuridad ya sabes lo que provoca la oscuridad sabes que la oscuridad viene a quitar viene a arrebatar tu felicidad y tú ya no quieres perder el equilibrio. Tú ya no quieres perder lo que has ganado producto de oscuridades pasadas. Tú ya no quieres volver a perder el terreno sólido que ya formaste. Por eso te vas a dedicar quizás a compartir tu experiencia para que todos puedan saber de qué se trata la oscuridad cómo salir de ella y cómo cerrarle la puerta si vuelve a llegar. Insisto, mes de mayo cierras la puerta a cualquier tentación que quiera entrar y que quiera venir a desequilibrarte a que pierdas esa base incluso como es oro la carta que salió significa que si la oscuridad vuelve a entrar hay más pérdida material y quizás ya en un pasado cuando entró la oscuridad a tu vida por mentiras, traiciones, estafas, etc. perdiste cosas materiales. Se perdió dinero quizás perdiste alguna casa algún auto cosas materiales en general. Así que esto es lo que Acuario en sí no va a dejar entrar. Participar es tu siguiente carta del oráculo de la transformación y dice así Acá está. Dice Se le está animando a que supere su timidez a la hora de conocer a nuevas personas Aunque no se considere sociable ha llegado el momento de pasar a la acción y forjar nuevas amistades y relaciones que de verdad se le adapten Su miedo a sociabilizar se ha desarrollado por estar en contacto con personas insensibles Verá cómo le resulta beneficioso entrar en contacto con individuos dulces y buenos como usted mismo Si ha recibido esta carta es porque para hacer nuevos amigos ha de participar Concretamente esto se traduce por participar en un curso o en un grupo pero en persona y no virtual para hacer nuevos contactos Participar implica también que se presenten en el seno de este grupo y que converse con unos y con otros Este cambio positivo de actitud en su vida social le abrirá nuevas puertas en otras áreas Significados alternativos Participar en una obra de caridad Ser miembro de un grupo espiritual o religioso afín a nuestras creencias Comprometerse con una relación Lo otro que me llegó al leer este mensaje me dicen que las personas de Acuario que vivieron fuertes traiciones mentiras engaños infidelidades independientes si fuiste tú o fue la otra persona hubo una pérdida hubo pérdidas económicas ahí es donde la oscuridad atacó fuertemente en algún momento y el 6 de oro me dice me llegó una canalización que el 6 de oro representa lo que vas a recibir en recompensa de lo que perdiste quizás no va a ser la misma casa pero va a ser si fue casa por ejemplo va a ser una casa mucho mejor de la que tenías quizás perdiste dinero no vas a recibir quizás los 100 que perdiste quizás vas a recibir 400 viene en su justa medida porque cuando hay una pérdida a causa de la oscuridad perdón y te acercas más a la luz te acercas más a la divinidad la divinidad se encarga de poder llenar y que tú recuperes aquello que perdiste a causa de la oscuridad son seres de luz es la divinidad completa la que se encarga de de devolver aquello que se quitó producto de la oscuridad eso también me dicen que te diga protección de acción perdón ¿te salió la misma carta de recién? ¿te salió la misma carta? ¡wow! por el señor recuerdo que ya leí esta carta dice es el momento de que se imponga y se convierte en un líder te salió la misma carta ¡wow! tiene todas las cualidades necesarias y solo se le y solo le queda pasar a la acción ha llegado su hora de gloria salga de la sombra y muéstrese esta lámina representa a una persona carismática a la que la gente escuche y ama enfrentarse a los desafíos y ser el centro de atención ¡wow! te salió la misma carta ¿no puedo creer? bien vamos con el espejismo de la luz en la tierra vamos a ver que dicen los seres de luz a través del libro vamos a sacar tu mensaje y me dan el número 57 dice se presenta la luz en tu camino mes de mayo venías caminando tan rápido te dice Dios que pasaste muchas veces por mi lado y no te habías dado cuenta ahora me dejo ver con más luz y fuerza ahora necesitas caminar junto conmigo te acompaño iremos juntos así llegaremos a buen puerto ese es el mensaje entonces para el mes de mayo y vamos con el mes de junio vamos con el mes de junio para acuario el oráculo de la transformación ya te están llamando entonces a ser un gran líder algo pasa ahí que quizás tienes miedo de poder ser ese gran líder o hay algo que todavía falta por llegar para convertirte en ese gran líder puede ser por supuesto en el ámbito laboral pero también puede ser en la vida en general en tus amigos que te vean como un líder tu familia que te vea como una persona que uno puede escuchar su testimonio su experiencia y poder rescatar cosas desde ahí y avanzar para que otras personas se puedan alimentar de tu experiencia luego tenemos el rey de basto para el mes de junio esta carta indica de una habla de una persona bastante generosa es una muy buena carta habla de una muy buena energía que estaría entrando en ti bueno este va a ser el resultado de esa luz que sentí que en un momento iba a llegar a ti en abril el resultado va a ser convertirte en una persona esta persona habla de un líder de hecho es un rey de basto es una persona que da muy generosamente según lo que han hecho sus sus trabajadores por así decirlo en su terreno en su reino entonces siento que tú vas a darle a la gente que amas y a la gente que quizás no conoces que vayas conociendo a medida que el tiempo vaya avanzando vas a ser una persona que da energía que da buena dadiva eres una persona que se presenta con autoridad pero también saben a medida que te vayan conociendo saben de que tienes un corazón bastante noble y bastante generoso aunque tu imagen física represente una autoridad y quizás la gente diga se ve un poco serio quizás no es una persona muy amable a medida que se vaya generando el diálogo a medida que te vayan conociendo se dan cuenta de que realmente eres una persona que manifiesta un liderazgo bastante amplio e importante pero también marcas autoridad y esa nobleza que tienes con los demás es lo que te convierte en este líder el ser un buen líder significa estar siempre preocupado tanto de las cosas personales pero también de la gente que nos rodea habla también acá perdón dejas a veces muy en privado tus relaciones personales ya sea de pareja con tus hijos padres hermanos hay que tener cuidado si en junio de no exponer mucho tu vida privada si bien eres un gran líder que marca autoridad eso no significa que la gente que no quiera respetar a un líder o a una persona que ya tiene un trono que ya tiene un puesto importante en la sociedad hay gente que quizás no le importa eso y si tiene que hacer daño lo va a hacer igual siento que me dicen que te diga que no expongas a tu familia por este mes de junio porque como tú te levantas como un gran líder aparecen también personas a escondidas que sienten por ti envidia y que van a estar como muy al pendiente de tu vida privada en las redes sociales ten cuidado lo que vas a subir no exponer mucho porque siento que las críticas a veces pueden llegar de manera muy cizañera muy vengativa como diciéndote palabras bastante burlescas hablando irónicamente hacia tu familia o hacia ti y eso puede generar no que tú dejes de ser líder perdón no vas a dejar de ser líder pero sí puedes llegar a perder energía en desgastarte hablándole a estas personas y eso es lo que habría que evitar porque en junio es cuando más tú te posicionas como un gran líder seas mujer o seas hombre da igual es la energía ese liderazgo esa fuerza esa vitalidad el carácter el ponerse serio en algunas situaciones y también ser una persona muy carismática y noble a la hora de ayudar por ejemplo no es que tengas doble careta no tiene nada que ver simplemente que cuando la seriedad marca autoridad eso también es este es mi territorio a mi familia como cubrir a tu familia siento que eso es lo que tienes que poner límites que no traspasen la barrera de lo que tú has puesto y esa autoridad te la ganaste no es algo que te lo regalaron es una autoridad que ganaste producto de lo bueno y lo malo que has vivido fuiste formando tu carácter y fuiste formando este liderazgo luego tenemos la palabra el mensaje perdón descansar del oráculo de la transformación y dice así le ha salido esta carta porque le falta energía y entusiasmo en este momento se obliga a continuar a pesar de lo cansado que está necesita compensar toda esa actividad con un poco de relax así funciona el ciclo natural de todos los seres vivos de manera que no debe sentirse culpable por ofrecerse el descanso que tanto necesita esté atento a las revelaciones que surgen durante sus siestas y su ciclo nocturno después de todo cuando usted duerme su ego también y esto facilita la transmisión de mensajes divinos preste atención a su cuerpo y a las señales que éste le envía si sigue agotado tras haber descansado quizás le ayude modificar su alimentación llevar una vida saludable o mejor su actividad física o mejorar su actividad física consultar a un profesional de la salud o a un psicólogo es a veces la mejor manera de volver a encontrar nuestra energía y la alegría de vivir significados alternativos empezar a delegar y a pedir ayuda y a aceptarla cuando nos la proponga dejar de consumir sustancias que disminuyen la vitalidad organizar el dormitorio a la manera Feng Shui para conseguir un sueño óptimo despegarnos de nuestras ambiciones y dejarlas descansar ¿te acuerdas que recién les comentaba que si expones mucho a tu familia puedes llegar a perder energía con este tipo de personas que te hablen o generen críticas hacia ti muy cizañeramente bueno eso es lo que puede generar también este agotamiento donde vas a tener que descansar tener que descansar porque realmente ya estás cansado de algunas situaciones de tanto trabajo eso ya no es lo mismo que perder energía en personas que no van a entender lo que lo que es no traspasar la línea de la familia o sea criticar más allá de lo que son por ejemplo llegar a criticar a tus hijos a tus padres ya es algo que hay personas que a veces no omiten que hay una barrera que hay un límite y que no puedes pasar entonces de eso tienes que cuidarte de no exponerte para que estas personas que no respetan la autoridad o los límites pasen a llevar lo más sagrado que tú tienes vamos con el mensaje de los ángeles y dice nueve de pensamiento no sea tan duro consigo mismo y permanezca positivo en cuanto al futuro imaginar lo peor no le servirá de nada sus ángeles de la guarda están ahí para ayudarle a encontrar la solución a sus problemas si pasa las noches en vela dándole vueltas a un problema pídales ayuda para ver las cosas con más claridad y por último del libro el espejismo de la luz en la tierra para ti vamos a escuchar el mensaje me dan el número 41 para el mes de junio y dice así esperanza otorgada has puesto tus ojos en aquello que has hallado y deseas saber si es lo correcto si después de leer esto entró paz en tu corazón has visto lo que es tuyo y debes tomarlo si entró duda déjalo pasar fue solo un espejismo acuario espero te haya gustado esta lectura recordarte que son lecturas muy generales y darte las gracias a ti acuario por todo lo que has hecho posible para que el segundo libro fuera ya publicado y lanzado el profeta de israel muchísimas gracias a todas las personas de acuario que estén muy bien chao chao hasta la próxima